¿Qué tal Luciano? ¿Por qué tan bonita esta vista? ¿Dónde estás? Estamos a mitad de camino entre Huamanga y Huanta y lo que vamos a tratar de hacer hoy día, mi querido amigo Rodolfo, es disfrutar un poco del carnaval ayacuchano. Una gran fiesta. Para eso, claramente hemos reclutado a nuestro favorito amigo ayacuchano, Alex Zapata. ¿Cuál vendría a ser un rico desayuno? Nos espera un rico puchero, así que prepárense. Está bonita su capa. Venía de capitanes ahí en la comparsa de la mostraría. ¿Qué tal amigo? ¿Dónde estamos? Estamos en el distrito de Luricocha y el día de hoy es la fiesta de los carnavales. Una de las fiestas más importantes aquí en la provincia de Huanta. Esperemos que les agrade la comida que les vamos a presentar el día de hoy, que es el puchero. ¡Ajá! Está con el estómago vacío pero... La gente está bien contenta, yo estoy conmigo porque en un rato ya nos va a empezar a caer palco encima. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Qué es lo que más les gusta del carnaval a ustedes? La canción, la costumbre y el baile. Nosotros veníamos desde Lima para participar acá. Claro, porque siempre con nuestra cultura y recordarles de todos ellos. ¡Bien! ¡Chóganmela! ¡Chóganmela! ¿Qué están haciendo? Estamos amarrando kilis para que vean nuestros visitantes, cómo es nuestra zona, nuestras plantas, nuestras frutas. ¿En qué han traído? Yo, papá, y he preparado el puchero. Yo vengo de la comunidad de Simpaiwase, el festival del puchero. ¿Qué es el puchero? ¿Cómo se prepara? Cuéntame un poquito. Ahí el puchero, ingredientes, 22 ingredientes tienen. ¡Ah, tu medio! ¿22 ingredientes? Sí. Lo logramos, Rodolfo, el famoso puchero. Pero yo no sé si voy a poder comer porque acá el hombre está aquí y le mete cuchara al... ¡Oye! ¡Parece a comer! ¡Parece un sancochao! ¿Quieres probar el durazno? ¿Qué tal? ¿Delicioso? Por favor. Ah, ¿ya te gustó? ¿Ya viste? Ajo. Ajo comino. No, no le he hecho mucho. Es aginomoto porque hace mal mucho aginomoto. Es como un sancochao con esteroides. Con todo, pero con todo. Y el plato. Ya que pide perdón el plato, ya no puedes. Ah, qué bonito estado este carnaval en Luricocha, ¿ah? Muy bonito. Y eso que así empieza. Muy bonito. Y eso que hemos agarrado como que el cachito del principio, no más. Solo la entrada. Solo la entradita. Lamentablemente, a veces en viaje y fuera tenemos que hacer las cosas más rápido de lo que nos gustaría. Y ahora, ¿qué nos toca? Y ahora nos vamos a Guamanda a disfrutar del carnaval y de todo lo que podamos probar en su camino. ¿Todo? Todo. Bueno, ¿no íbamos a ir al carnaval primero? Pero antes necesitamos energías, ¿no? Para bailar. ¿Qué pidieron ustedes? Azúcar picante. Ah, sí. ¿Qué tal estaba? Sí, estaba muy rico. ¿Sí? A ti no te ha gustado porque no ha terminado. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal le está tu mosquita? Delicioso. Los sacaron los macetes y pidieron trucha primero. La trucha es infalible para el almuerzo. ¿Sí o no? Y así cuando está bien agresadita, más. Y ahora le está esa trucha. ¿Cómo se come el cuyo en Ayacucho? Con la mano. Ahí está. Eso es lo que me gusta. Vamos a manchar. Está preparado con mucho cariño. Es lo más importante. Esa cara es quien le gustó. Yo voy a interpretar todo lo que estaba sintiendo Luciano en este momento. Ay Rodolfo, este está delicioso. Me lo voy a acabar todito. No sé por qué pedimos un plato para los dos. Están mandando. Eso lo hacemos nosotros. Oso. En el Brave. Chocolate Ayacuchano. Es 100% cacao con maní y no tiene nada de químico. Muchísimas gracias. Me gusta la cámara. Me gusta la cámara. Así que a consumir chocolate Ayacuchano. Eso. De postre me lo empujo todo. Espújese. En Ayacucho te van a dar las llaves y la ciudad creo. Que la orejión se escucha. Que la orejión se escucha. Que la orejión se escucha. ¡Esto señora! Así se baila caramba. Queremos el presupuesto, queremos especialistas Para todos los servicios, para el hospital 3-1, para el hospital 3-1 ¿Te vas a disfrutar del carnaval? Bueno, como todos los años ¿Qué tiene el carnaval que te espera para mí? Tradición, espontaneidad, locura, rebeldía Todas las características del ayacuchano ¡Bien! Esperamos todo el año para vivir el carnaval Es la esencia del estrés de todo el año De todas las personas que bailan el carnaval ¿Cuál es tu vestuario para mañana? Ay, no sé, estoy escogiendo los colores para verme sensualmente ¡Aso! Tienen que disfrutar al 100% los carnavales Eso, ¿y cuántos días se disfrutan? Tres días, permitido todo ¡Aso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Pero tu chimuelito se muere rapidito! ¡Se muere rapidito! ¡Al piso! ¡Eso! ¡Vamos! Te he visto conocerte Te he visto, la televisión eres famosa Gracias Yo creo que vamos a ver algo increíble ¡Qué hermoso compadre! Es una verdadera fiesta Una verdadera fiesta Una de... El dragón del sur, ¿no sabes? ¡Tú vas! Es una verdadera fiesta ¡Gracias! Te he visto, la televisión